Hola, hola, hola. Seguimos en Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. No sé por qué se apagó y me pide más almacenamiento. Estoy pagando ya 2,99 para tener más memoria, pero no sé por qué me indica que debo pagar más. Te decía que aquí estás tú, aquí está tu mujer. Sobre ti hay prosperidad, hay celebración. Todo perfecto. Sobre tu mujer hay algún problema de salud que ella está pisando, algún problema de leyes, de justicia, de trámites, de documentos pasados que ella está esperando. Viene carta de celebración de mayo. Está mirando a una persona que se va. Este es un familiar que se va. Suele venir, pero para ella le causa pena, fastidio o incomodidad. Recordar que las cartas de espada es traición, pena, lágrima. Aunque aquí está ya superado, como que ha entendido que este familiar va y viene, va y viene. Aquí hay otro familiar y aquí hay otra mujer familiar de ella. Y están muy ligados a este bloque de aquí. Tú estás mirando, oro, tú estás mirando y algún fastidio o incomodidad con algún familiar tuyo. Algún problema, incomodidad de un familiar que te está dando como la espalda. Como que te está dando la espalda. Pero también tiene problemas y carta de celebración. Carta de celebración. Si a esta mujer la pongo de pie, está mirando celebración. Está mirando fortuna. Está mirando algunos problemas como de documentación. Pero vuelve a tener la vida normal, ¿no? A mí cuando sales aquí tú, yo te coloco aquí. Hay una mujer que tienes problema con esa mujer. Hay otra mujer aquí. Como que las tienes atravesada. La tienes atravesada a la mujer de este de aquí. A la mujer de este de aquí. Que para ti es un problema entre tú y ella. Pero aparece otra mujer entre tú y tu mujer. Aparece otra mujer entre tú y tu mujer. Me sale un 4 de solución de problema. No sé si eso es abril. Este, esta persona que está en tu dirección, que se ha ido, vuelve a ti. Se solucionan problemas. Hay fastidio y incomodidad en casa. Carta de celebración. Carta de prosperidad en casa. Solución de problemas. A ver. Voy a leer como yo leo. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Sin querer han salido dos videos aquí. Van a ser dos videos. Estas son familias de ella. Familias de ella. Esposo, esposa. El calvo. Algún problema. Alguna diferencia. Pero vuelve, vuelve a ti. Y aquí está el otro. Te sale carta de viaje. Sale carta de viaje. Sale carta de viaje. Para un familiar directo tuyo. Para una familia directa tuya. Me salen dos personas. Como si conocieras a una mujer que tiene pareja. Pero esa pareja vuelve a esta persona. Como si hubieras escuchado alguna historia. O vives o estás o te han contado alguna historia de una pareja, de una mujer. Muy allegada en casa. Muy allegada en casa. Esta de aquí es carta de hijo o hija. No sé si está malita. Pero tienes carta de superación de ese problema. Tú estás. En que vas y que vienes. Vas y vienes. Como que no te sientes contento. Como que no te sientes contento. Estás cansado. Cansado y preocupado. Este eres tú. Esta es tu esposa. Estás con pena. Pero tú miras. Estás mirando el progreso. Muchas veces el progreso hay que cogerlo en el momento. No hay que pensarlo dos veces. Aquí estás buscando tú más progreso. Aunque dejes pena en la pareja. Tienes carta de contratos. Carta de contratos. ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a solucionar? Carta de contratos. ¿Qué vas a solucionar? Vendrá un hombre a ofrecerte un tipo de trabajo. Un hombre que vendrá a ofrecerte algún tipo de trabajo. Un trabajo fuera. Un trabajo fuera de España. Recuerda esto que te digo. Un hombre te dirá un trabajo fuera de España. Para ganar empezarás con menos. La propuesta no te va a gustar porque empezarás con menos. Esa es una lectura general. Pero como ya te tengo aquí y ya sé quién eres. O sea, me refiero a ya te ubico por la carta. Así es, amigos, amigas. Más 34 6 40 30. Más 34 6 40 30. 30 23 23 es mi teléfono. Aquí estás tú. Nunca he costado. Nunca he costado. Nunca boca abajo. Nunca boca abajo. Nunca boca abajo.